Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, eh oh ah Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca Estamos hablando de la familia, la propiedad privada y el Estado Y hoy vamos a hablar de la familia Según la RAE, familia es grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas Hijos o descendencia, conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común Y número de criados de alguien, aunque no vivan dentro de su casa ¿Y cómo debería ser la familia? La familia debería ser un espacio de cuidado y seguridad Una red en la que protegerse y cuidarse mutuamente Sin embargo, en el pariarcado capitalista, la familia se ha convertido en un espacio de control De violencia, de reproducción del sistema Y en una fábrica de recursos humanos El modelo es la familia nuclear Las familias normales Una pareja heterosexual y monógama Que convive en una casa cuya hipoteca se pasarán la vida pagando con un poco de suerte Y que tiene hijas e hijos Sobre quienes reproducen los roles tradicionales Para que así, ellas y ellos También reproduzcan el sistema ¿Por qué no pueden ser familias Unas amigas bolleras Un grupo de amigos Gente que comparte piso Una tribu de personas con intereses comunes Queremos que las familias sean simplemente Grupos de personas que adquieren el compromiso de cuidarse mutuamente Y de repartir de manera justa Las decisiones Los recursos Y el trabajo doméstico Hoy os dejamos con una frase de Victoria Sable El primer acto mafioso de este mundo Fue el que hizo el hombre a la mujer La raptó La violó La hizo madre a la fuerza Y cuando se hubo saciado de violencia Le dijo que corría peligro Y que él estaba dispuesto a protegerlo Hasta la próxima vez que nos dejen salir ¡Santa familia! ¡Errita ronete en plúa!